A ver cómo baila el galán, porque acá las chicas, las bailarinas, dicen Ay, ¿cómo baila este pibe? Está bien, te voy a... A ver... Parlando fenómeno, y bailando... Señores, le gusta Rodrigo Nocia con Bianca y Omeniti y la nubia al señor Federico Balmúsica Maestro, ¡vamos! Vamos, Rodri. Excelente. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¡Ah, Rodri! Muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor, 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 mejor. Me voy acostumbrando a mí me ves mierda en el amor. Mejor, 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 mejor. Excelente. Me voy acostumbrando a estar sola, hace poco, hace poco, no. Yo soy un santo, tú no sabes ni me aguas. ¡Ah! Pero tú te quiero tan. Tú eres igual, tú no lo vas a negar. Algunas cosas no las queremos contar. Ay, eh, ay, oh. Me acostumbre que haces el amor. Ay, eh, ay, oh. A veces ella y a veces yo mejor. Me voy, me voy, mejor, mejor. ¡Vamos, Rodri! Me voy acostumbrando a mí me ves mierda en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a estar sola, hace poco, mejor. ¡Bueno! ¡Eso te lo entiendo, de que te sorprende, yo no. Así estoy mejor. ¡Eso! ¡Venga!